¿Cómo se está desplazando la política? ¿Cómo se está desplazando el concepto de gobierno que implicaba tradicionalmente una relación mando-obediencia? Es decir, los gobernantes, los representantes eran aceptados y tolerados. Hoy, un político gana una elección y al día siguiente perdió todo su caudal, perdió toda su legitimidad. Entonces, el gobierno se está desplazando, el concepto de gobierno al de gobernanza. ¿Qué significa gobernanza? Primero, que la gente quiere participar en la toma de decisiones. Y una vez que participa en la toma de decisiones, las puede aceptar con legitimidad y acatarlas. Y la consecuencia lógica es que el poder moderno es un poder consensuado. El poder impuesto ya no existe. ¿Por qué la protesta social? Porque se siente que el régimen político la excluye. Yo, cuando hablamos de piquetes, de ese tipo de movimientos, yo prefiero hablar de reuniones de personas que legítimamente reclaman un mínimo de dignidad que el sistema no les da. Ahora, fíjense ustedes, si tenemos un 30% de pobres, por otro lado, tenemos que ver también un dato real. Aerolíneas Argentinas, de 2007 a 2017, se comió casi 2.000 millones de dólares. Y tenemos el 30% de pobreza, que yo creo que es más, si tomamos la última encuesta de hogares del INDEC, nos encontramos que recién a partir del sexto de SIL, el sueldo base es 26.000 pesos, por debajo de la canasta básica. Entonces, con estos problemas, tenemos que explicar prioridades y cómo ubicamos al transporte aéreo en este tema. Primero, el tema de aerolíneas argentinas, yo estoy convencido que es un tema de gestión. Yo voy a contar dos anécdotas, para que vean cómo es la idiosincrasia que se sigue manteniendo. Cuando llevaba 5 o 6 días en aerolíneas, se había presentado un problema, o me traen un problema, que era el desvío de equipajes. Entonces, ¿cuál fue la reacción del directorio recién asumido? Lo que pasa es que en aerolíneas todos son chorros. Y con eso era la explicación. Yo me resistía en una empresa que en ese momento teníamos 9 personas. Puede ser que hubiera, había corrupteras, pero no todos eran chorros. Entonces empecé, un día me acuerdo que hacía un calor, me fui a Aeroparque, vi el patio donde se clasificaban los equipajes, yo creo que la temperatura oscilaba más o menos en los 50 grados, y caminaba viendo qué es lo que pasaba. Hasta que se me acerca un maletero, creo que son maleteros, y me dice, señor, ¿usted es la gente? Sí, ¿y qué anda haciendo? Mira, estoy preocupado por el tema de los equipajes. Dice, ¿por el desvío? Sí. Entonces me hace, ¿ve cómo trabajamos? Sí. En ese momento los barbetes de los destinos tenían distintos colores. Como aerolíneas tenían cabotaje en muchos destinos, había muchos colores muy parecidos. Y la gente trabajaba por el golpe de vista. Bueno, pero ahora de todos modos cambió. Pero ocurrió una cosa, por esas, me acuerdo que un destino donde los equipajes se desviaban era Comodoro Rivadavia, que el marbete era marrón y se confundía con otro destino que era un marrón más claro. Por esas cosas en Aeroparque había marbetes de olíneas rojos. Usamos para Comodoro Rivadavia el de New York y otros destinos que teníamos abiertes parecidos, cambiamos el color. Bueno, en 10 días el desvío de equipajes bajó a lo que es normal para la tecnología de la época. Tuve una mala idea. Al maletero que me dio la solución del problema, yo lo invité a ver una reunión de directorio y quería que participara. Porque el directorio creía que era mérito mío el haber solucionado el tema. No fue mío. Yo no tenía la más puta idea. Entonces, llego a esta persona y le comunico al doctor Domingo Orena, que en ese momento era socio y yo creí que era amigo. Y bueno, me ligué a un reto de aquí y me dice, ¿cómo traes un maletero al directorio? ¿Dónde quiero llegar a esto? Que la gente tiene que participar en la gestión de aerolíneas. Tiene que asumir las responsabilidades de los resultados, el mérito de los buenos resultados, y si hay malos resultados, ver por qué se generan malos resultados. Entonces, lo que yo pretendía hacer era empezar a incorporar a la dirigencia gremial en el conocimiento de los problemas de la empresa. Empezamos haciendo unos cursos en la Universidad de Belgrano, que gracias a la relación que yo tenía con Porto fueron gratis, y elegí los mejores profesores que había en el momento para que dieran clases, fueron ocho clases, sobre distintos aspectos. Carlos Floria fue para política, el ingeniero Tandurella, que era muy didáctico para economía, y no me acuerdo los nombres de las seis, Valdinelli habló de comercio exterior y un poco el comercio del transporte aéreo en el mundo. Y lo sorpresivo fue que los propios dirigentes gremiales me pidieron que siguiera con los cursos. Bueno, yo consideré que había un mínimo de maduración, me dirigí por escrito a los gremios, una carta que publiqué el otro día porque yo no lo tenía, la rescaté de casualidad, invitándolos a una reunión para empezar a elaborar un sistema de participación gremial en la gestión de la empresa. Obviamente no duré 24 horas y me echaron. Yo insisto que ese es el tema. Hoy el derecho laboral, el derecho clásico laboral, yo creo que no existe más. Ustedes fíjense una cosa, el caso de la línea, decía Gustavo, el accionista es el Estado. Tomemos cualquier línea aérea. Los accionistas son señores que ponen capital en una empresa, ponen en otra, no tienen la más puta idea de lo que pasa en las empresas, no conocen absolutamente nada y cobran un dividendo. Los que lo hacen a través de fondos de inversión ni saben dónde invirtieron. En cambio, el trabajador invierte trabajo, que es una dignidad. Y si invierte trabajo, tiene que tener derecho, eso lo acabo de publicar en un artículo que salió hace unos días, no sólo a participar en los beneficios o tener responsabilidad en las pérdidas, sino también el derecho a elegir y ser elegido para dirigir la empresa. Es la forma de ir fomentando el sentido de responsabilidad. Y otra cosa que se olvida, que todo derecho tiene un costo. No hay derecho gratis en la vida. Los recursos, lamentablemente, desde que Eva se subió a un árbol y se morfó, no sé qué, nos cagó a todos. Ahí surgió la escasez. Y la escasez existe y va a existir toda la vida, como la vida que es finita. Entonces, lo que tenemos que hacer, en el caso no sólo de Aerolíneas, sino en general de las empresas de Estado, yo creo que el cambio tiene que venir promovido por Estado, es crear un sistema para ir incorporando gradualmente al personal, que es el que conoce los problemas. Yo en el ejemplo que les di, si Aerolíneas hubiera tenido un accionista y yo lo hubiera llamado, por ahí ni sabía, no tenía la menor idea de cómo era el tema del equipaje, de los marbetes. ¿Quién dio la solución? Un tipo que trabajaba en la empresa y que hacía ese trabajo. Entonces, esa es la experiencia que tenemos que aprovechar. Yo en Aerolíneas me encontré con gente muy, muy valiosa, que estaba absolutamente escondida. Cuando hablan de la... Nosotros, Juan Eugenio Negre y Horacio García Lemos, empezamos a diseñar el famoso sistema del Hub Córdoba y el Hub Tucumán. Eso fue en el año 84. Lo hicimos sin basar tripulaciones para evitar mayores costos y logramos empezar a vincular el interior del país sin pasar por Buenos Aires. Y el otro Hub que teníamos previsto estaba entre Neuquén y Mendoza. Teníamos la duda, estaba ahí Eugenio Negre. Bueno, yo en el momento ese... Me echaron, el Hub Córdoba se desarmó. Bueno, y ustedes saben... Porque Aerolíneas tenía otro problema en ese momento. Tenía una flota comercialmente obsoleta. El 747-200 ya no era rentable. No podía competir con el 400 que ya estaba siendo usado por la competencia. El 727, que era como mi novia, mi bebé preferido, daba pérdidas estando parado. No teníamos ruta para usarlo. No le cuento lo Fokker, que es otra cosa muy difícil saber porque habían comprado, aparte, dos versiones de Fokker. Teníamos el 28, que es dos modelos. Y el único avión que todavía era rentable, pese a que el Estado fijaba las tarifas como se le ocurría, sin tener en cuenta la realidad de Aerolíneas Argentina, era el 737. Yo recibo Aerolíneas con una deuda de 990 millones de dólares. La tasa de interés en ese momento era el 17% anual en dólares. La deuda que tenía Aerolíneas no la podía pagar. Ni Aerolíneas ni la podía pagar el Estado. Lo que a mí me preocupaba era el futuro de Aerolíneas. Y yo creía que la única solución posible era ver con el personal cómo podíamos ajustarnos el cinturón para que Aerolíneas tuviera un futuro. ¿Por qué digo que no tenía destino? El Estado no tenía un mango y Aerolíneas tenía esa deuda que le imposibilitaba pensar. Aparte, había otro problema. En esa época no teníamos un avión apropiado para las rutas de Aerolíneas. Los franceses nos querían meter el... Sufrimos la presión de Caputo, el de Airbus 310, que para Aerolíneas no era, no nos servía absolutamente para nada. Venía hace un 757, más o menos. Era un avión que no servía para la Argentina. Bueno, al final logramos con la gerencia de operaciones frenar la presión para incorporar ese avión. Pero en el mercado tampoco teníamos una flota de aviones. El 737 seguía siendo un avión para etapas de dos horas, más o menos, dos horas y media. Hoy, pensar que con el 737 se va a hacer transporte intercontinental, yo creo que nadie lo podía haber imaginado. Y fíjense, por ejemplo, el caso de Copa. Copa es un caso para mí extraordinario de gestión aeronáutica porque un país como Panamá se da el lujo de haber constituido con 737 exclusivamente, que hoy pueden volar seis o siete horas, una red que es no sólo útil para el pasajero y para conectar los países de Latinoamérica, sino que además es rentable y se hace con un 737, algo que era impensado yo creo que hace diez años no más. Entonces, voy a hacer un alto. Otra paradoja que tenemos. Nosotros tenemos una legislación que este mismo gobierno la incumple, pero groseramente. Yo no entiendo cómo todavía ningún fiscal ha intervenido. Hoy Gustavo mencionó la ley 19.030. La ley 19.030, por ejemplo, dice, nos guste o no nos guste, que Aerolíneas Argentinas es el instrumento elegido para ejecutar la política aérea internacional. Dice que Aerolíneas tiene la reserva del 50% del cabotaje, no entra Austral, Aerolíneas Argentinas exclusivamente, aunque Austral hoy sea esa Aerolíneas Argentinas también, pero es una empresa diferente. Aerolíneas tendría que tener el 50%. El juego tarifario que existe hoy día, yo soy partidario de la libertad tarifaria, la ley 19.030 lo limita porque fija condiciones y mantiene lo que se llamó tarifa económica retributiva, algo que yo empecé a trabajar cuando todavía no me había recibido con Pellegrini que después fue gerente de Aerolíneas Argentinas, de Petris que fue director de transporte aéreo cuando yo estuve en Aerolíneas y Nieto que era también los especialistas de la época. Habíamos empezado a diseñar la TERT que es la que recogió la ley de política aérea. El código aeronáutico en el artículo 29 establece el principio de la propiedad sustancial. Una sociedad que haga transporte aéreo en la Argentina el poder de decisión tiene que estar en argentinos nativos, domiciliados en el país. Nos guste o no nos guste. Yo les pregunto, los directores de Norwegian, los directores de Latam, los directores de Flybondi y los de JetSmart cumplen ese requisito y son competidores directos de Aerolíneas. Entonces, mientras tengamos por un lado una política digamos ley liberal que quizás podría ir a lo mejor por el buen camino, pero tenemos una legislación que establece exactamente lo contrario y el gobierno no tuvo pelotas para por lo menos modificar la legislación. Yo creo que en cualquier momento los responsables tanto de la ANAC como en virtud de transporte van a tener dolor de cabeza porque como mínimo si bien es un delito que tiene una pena mínima no están cumpliendo con sus obligaciones de funcionario público. Entonces, mi conclusión para dejar abierto el debate y desde otra perspectiva. Tenemos que cambiar el sistema de gestión de Aerolíneas Argentinas. El personal tiene que comenzar a gestionar y asumir las responsabilidades de la gestión. La gestión no puede estar en manos se eligió Isela Constantini y se eligió después al que estaba siempre enojado que le hacía mérito de que se enojaba que vivía enojado y tuvieron bastantes conflictos y después apareció este señor que el antecedente que tiene que se ha hablado por teléfono. Otro me creo, ¿no? Bueno, así es imposible y en Aerolíneas yo estoy seguro que tiene que haber mucha gente que tiene el pie puesto encima y no puede brindar su experiencia. Entonces, conclusión, antes que nada de hablar de números de todo porque lo siguiente, primero cambiar el modelo de gestión, segundo, tener una visión diferente. Pablo Gershinov dice en una anota que escribió el otro día que a este camino para duplicar el PBI tiene que pasar 108 años. Yo, la verdad, me resigno. Entonces, hasta ahora venimos haciendo siempre lo mismo con más o menos intensidad y no nos va bien. Y les vuelvo al índice, la pobreza no es del 30%, es más, porque si el sexto decir la base es 26 mil pesos, la cosa es mucho más jodida, entonces tengo que presentar prioridades partiendo primero que tenemos que crear el mercado, cómo creamos el mercado dándole trabajo a la gente y facilitando un desarrollo. Una vez que tengamos el mercado podemos hacer maravillas, pero sin mercado la prueba está que hoy las aerolíes están volando en Semana Santa, apenas llegaron al 70 y pico por ciento de ocupación. Todas pierden. ¿Quién se va a hacer cargo de las pérdidas? ¿Quién se va a hacer cargo del personal que va a quedar sin trabajo? Entonces, ese es el problema. Por eso digo tenemos que cambiar el modo de hacer política y sé que esta es la tarea Max Weber para terminar decía que para lograr lo posible hay que luchar por lo imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!